Déjenme contarles la historia de amor más grande del universo Esto es increíble, esta historia de amor Esta historia de amor debe todo el mundo escucharla Todo el mundo, mi hermano, colocarla en YouTube, Facebook, en televisión, en la radio, en toda parte Es una historia de amor tremenda, increíble De tal manera, amó Dios al mundo Que envió a su origenito Hijo A Cristo, para que todo aquel que en Él crea No se pierda más, tenga vida eterna tremenda Noticia esta, mi hermano, tremenda historia de amor El amor tremendo que Dios nos tiene, mi hermano, que se despojó de lo más preciado Envió a Jesucristo, y está sencillo Solo quede en Él para que a través de Él tengamos vida eterna, salvación No se vaya al infierno, o no vayamos al infierno Solo quede en Jesucristo Ya yo lo recibí en mi corazón Y usted, ¿qué está esperando? ¿Ya lo recibió? Lo invito a que haga esta oración Repita, Señor Jesucristo Hoy te acepto con mi único Señor Y suficiente Salvador Te abro mi corazón, mi vida Y entra en mi Perdona todos mis pecados Es que en mi nombre En el libro de la vida Espíritu Santo de Dios Entra en mi corazón, entra en mi vida Gracias, Jesucristo, por perdonarme Sabiendo ya que todos mis pecados quedaron ya quitados Y lo que importa es mi vida, traigo aquí en adelante Un nuevo comienzo No nueva vida Y eso es por ti, Jesucristo Gracias, mi Rey Gracias, mi Rey Amén, amén Mi hermano, esto es usted Es la mejor noticia, decisión Que usted puede hacer en su vida, mi hermano Guau, 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 guau Es que amor de Dios Que amor de Dios Que amor de Dios Que amor de Dios Mi hermanos Felicidades Porque usted ahora pertenece A la familia de Cristo Hermanos míos Somos hermanos Aleluya, aleluya Felicidades Este es un mensaje De parte de Dios Atraído al rato Que es siervo Del ministerio de Cristo Libera Hacia usted Bendiciones